¿Cuándo hablamos de futbolistas chilenos? ¿Cuándo hablamos de futbolistas chilenos? Uno de los mejores volantes de la Bundesliga, la Juventus contrató al joven King por un monto de 10,5 millones de euros. Siendo esto en el mismo mercado de traspasos de cuando Alexis fichó por Barcelona, situación que opacó mucho el movimiento del rey a la vequia señora. La realidad es que Arturo Vidal comenzó en la banca de Juventus, pero rápidamente se ganó un puesto como titular por su fútbol que se complementaba a la perfección con la idea de juego de Antonio Conte. Su primer partido oficial con la Juventus fue en la segunda jornada de la Serie A 2011-2012. Vidal ingresó por Alessandro del Piero y convirtió uno de los cuatro tantos de su club ante el Parma. Poco a poco siguió rindiendo sumando la cantidad de 35 partidos, 7 goles y 4 asistencias. Logró ganar su primer Scudetto de manera invicta, empezando con su racha de nueve títulos consecutivos en ligas europeas. Las cosas tomaron un extraordinario impulso en la temporada 2012-2013, ya que el rey consagró su buen fútbol siendo la gran figura bianconera de la campaña. En ese año Vidal se ganó a la afición, que lo vio jugar lesionado de un tobillo ante el Chelsea por la UEFA Champions League. Fue goleador del equipo, siendo volante mixto y no delantero, así superando a jugadores como Bucinic, Quagliarella y Matri. Nuevamente ganó un Scudetto, consagrándose como el mejor futbolista de la temporada en Juventus, elegido por los hinchas. Además de que fue galardonado por la Gaceta de los Sport como el mejor futbolista de Italia en ese año. Superando a importantes nombres como Andrea Pirlo y Paul Pogba. Con ello Vidal registró 45 partidos, 15 goles y 2 asistencias, siendo considerado por muchos como uno de los mejores volantes mixtos en todo el planeta. Una realidad, ya que sus cualidades futbolísticas graficaban en su máximo esplendor, lo que es jugar de box to box o un volante mixto jugando al fútbol. Un futbolista con resistencia física, que puede defender y atacar con la mayor intensidad posible. Arturo siempre ha destacado por aquella faceta, por lo que está bien ganado su estatus como uno de los mejores o el mejor en su posición dentro del campo de juego. Arturo Vidal es nuestro guerrero. Si tuviera que ir a la guerra, siempre lo llevaría conmigo. Esta típica frase es lo que generó Vidal en su paso por Juventus. Que una leyenda como Gianluigi Buffon se dirija a un futbolista con aquella frase es porque realmente algo hay de verdad. Ya siguiendo con la tercera campaña del guerrero en Juventus, se puede ver que sus números siguieron en aumento. La FIFA lo incluyó entre los mejores 15 volantes del mundo para formar el mejor once del año. Siguió entre los más goleadores de la Juventus, esta vez con 18 anotaciones en 46 partidos. Ganó su tercer escudeto consecutivo, sin embargo esa temporada no terminó de muy buena manera. Ya que se lesionó los meniscos de su rodilla derecha, obligándolo a pasar por una operación que casi lo deja fuera de Brasil 2014. En el inicio de la cuarta y última temporada con Juventus, tuvo que lidiar con las constantes críticas de algunos aficionados. Quienes creían que en el mejor momento de Arturo Vidal ya había pasado por la anterior lesión de Vidal en los meniscos. Además de que esto se topó con el cambio de entrenador, ya que Antonio Conte había dejado el cargo siendo reemplazado por Massimiliano Alegri. DT que al principio no transaba con algunas declaraciones de Vidal, pero el King se encargó de ganar su confianza y de cerrar las bocas de sus detractores. Aquel entrenador movió al rey posicionándolo como un volante ofensivo, formando un rombo junto a Paul Pogba, Andrea Pirlo y Claudio Marquisio. Uno de los mejores medulares en los últimos años del fútbol europeo. Así consiguieron la acostumbrada Serie A y llegaron a la final de Berlín de la UEFA Champions League, terminando subcampeones ya que Barcelona se impuso en la gran final. En sumas totales, el rey Arturo estuvo 4 temporadas en Italia, jugando 171 partidos, anotando 48 goles y dando 25 asistencias. Ganó 4 escudetos, 1 copa y 2 supercopas italianas. Se ganó la admiración de toda Italia, estando a nada de convertirse en un ícono bianconero. Luego de la 2014-2015, interesó a múltiples equipos en Europa, siendo Real Madrid y Bayern Múnich los más interesados. Finalmente dejó Juventus, ya que los bávaros pagaron 35 millones de euros por el King, finalizando una etapa de consagración en Italia, siendo el mejor del calcio y uno de los mejores del mundo en su puesto. Tras 5 años, regresó a la Serie A, esta vez como futbolista de Inter de Milán. Arturo Vidal buscará rememorar aquellos tiempos con Juventus, estando a su mando Antonio Conte, quien sabe muy bien cómo sacar lo mejor del seleccionado chileno. Solo el tiempo nos dirá si veremos a Arturo Vidal en su versión de Juventus, pero esta vez con el uniforme nero azzurro de Inter. Esto fue cuando Arturo Vidal fue el mejor de Italia. Si te gustó el video, apóyame con tu like y si deseas suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero. ¡Atrúno Vidal! ¡Gracias por ver el video!